Hola chicos, bueno me presento, mi nombre es J.B. Reyes, en esta ocasión voy a enseñarles un poco de la aplicación de Domicilio Sarauca, es similar a la aplicación de Uber y pues esta es la parte número 3, aquí ya tengo todo preparado, estoy en la aplicación de Domicilio Sarauca, la de los clientes, la estoy emulando, tengo aquí la base de datos en tiempo real y por último tengo aquí la aplicación de Domicilio Sarauca, donde van a llegar los servicios, vamos a realizar un servicio rápidamente, vamos a darle aquí en esta parte donde dice solicitar y pues vamos a elegir el tipo de servicio, voy a elegir el tipo de servicio que sea documentos, que se relaciona más que todo con la empresa de Uber, la de transportes, por ejemplo vamos a elegir aquí que yo quiero por ejemplo llevar, yo estoy aquí y yo quiero llevar el documento a esta parte, aquí ya he especificado el lugar, le doy en agregar y aquí ya nos dice el valor mínimo del domicilio, aquí si quiero, le pongo un nombre del lugar, pues en este caso lo voy a dejar así para ahorrar más tiempo, colocamos una dirección rápidamente y por último le damos en solicitar, entonces voy a darle aquí en solicitar pero voy a tener aquí la cámara enfocada en la aplicación de los conductores para que puedan ver cuando se llegue un servicio, listo, voy a darle en solicitar, listo, ahí ya solicité, bueno ahí ya nos llega una notificación en la aplicación de los conductores, le voy a dar aquí en ok y ahí nos dice que hay un nuevo servicio, entonces que podemos ver en este nuevo servicio, vamos aquí a mapas y aquí nos dice en donde está el cliente, en este caso se ve aquí que está acá, por ejemplo que esa fue la ubicación que se mandó, listo, ahora como podemos ver este por ejemplo a donde va este cliente o a donde va a llevar el documento, ahí también nos dice documentos, creo que si alcanza a ver, sí, entonces aquí está analizando datos, ya nos manda la otra screen y listo, aquí ya nos bota más información acerca del servicio, aquí le damos en mostrar ubicación y pues aquí ya nos dice donde está, sí, donde está el lugar a llevar el documento, entonces aquí ya por último le damos en confirmar, pero bueno, ya voy a dejar el video hasta acá, solamente es una parte muy pequeña porque se me acabó la memoria, bueno, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y hasta la próxima, chao.